Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer, nos decimos nada Porque ahora llegado a la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe En la realidad lo entregas todo Y ya estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras nos resbalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Alberto Barros Otra vez Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuéstrame que estás De mí realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor En realidad lo entregas todo Como siempre lo hiciste Este es un tributo Para la salsa colombiana ¡Échale! Ay, 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 amor Tómame de la mano dulcemente Ay, 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 amor Acércate a mí Yo quiero hablarte de amor Ay, 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 amor Dime aunque sea mentira Que me amas por favor Ay, 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 amor Quiero apoyarte contra mi pecho Aunque quizás no llegue a tu leche Ay, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Porque ahora es cuando hablan las miradas Música Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer, nos decimos nada Porque ahora llegado a la mirada Chómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe En la realidad lo entregas todo Y que estás de mí realmente enamorada Música Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras nos resbalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Música Alberto Barros Otra vez Música Música Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuéstrame que estás De mí realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor En realidad lo entregas todo Como siempre lo hiciste Música Este es un tributo Para salsa colombiana Música Ay, 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 amor Tómame de la mano dulcemente Ay, 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 amor Acércate a mí Yo quiero hablarte de amor Ay, 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 amor Dime aunque sea mentira Que me amas por favor Ay, 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 amor Quiero apoyarte contra mi pecho Aunque quizás no llegue a tu lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Porque ahora es cuando hablan las miradas Música Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor Mientras bailamos Cosas del ayer Cosas del ayer Nos decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas Mientras bailas Música Besos y caricias Solo espero Música Quiero sentir Tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Música Hazme sentir que nuestro amor existe Música Música Enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas